Suratul Hajj Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Amén. Gentes, teman a su Señor. En verdad, el terremoto que precederá la hora final será algo terrible. Yawma tarawna ha, tazhalu kullu mordi'at, amma arda'at, wa taza'u kullu dati hamlin hamlaha, wa taran nasa sucara'a, wa taran nasa sucara'a, wa ma hum bi sucara'a, wa lakin na'ava ba Allah shadeed. Ese día, verán que las madres que estén amamantando, abandonarán a sus pequeños. Y toda mujer embarazada, abortará debido al terror de dicho día. Y verás a los hombres, como si estuvieran ebrios, sin estarlo, debido a la severidad del castigo de Allah. Y entre los hombres, hay quien discute acerca de Allah sin conocimiento alguno, y siguen a todo demonio rebelde. Y Allah ha decretado que el demonio extraviará a quien lo siga, y lo conducirá hacia el castigo del fuego. Y adiós. 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 se estremece y se hincha cuando la lluvia se precipita sobre ella haciendo que broten todo tipo de bellas plantas y esto es así porque Allah es la verdad el único que merece ser adorado y es quien devuelve la vida a los muertos y tiene poder sobre todas las cosas y la hora llegará sin duda alguna y Allah resucitará a los que están en las tumbas y entre los hombres hay quien discute sobre Allah sin conocimiento ni guía ni libro esclarecedor alguno que procedan de él que procedan de él y el día de la resurrección y el día de la resurrección le haremos sufrir el castigo del fuego movido por su arrogancia se le dirá esto es lo que tú mismo te has buscado y Allah y Allah no es injusto con sus siervos y el día de la resurrección y el día de la resurrección y entre los hombres hay quien adora a Allah lleno de dudas si le sucede algo bueno se tranquiliza mas si se ve afectado por la adversidad reniega de su fe y echa a perder la vida terrenal y la eterna esta es una clara pérdida este indeciso adora en vez de Allah lo que no tiene poder para perjudicarlo ni beneficiarlo ese es el gran extravío adora aquello que lo perjudica mas de lo que lo beneficia que pésimo protector y compañero ha tomado inna Allah yudkhilu al ladhina amanu wa amilu assalihati jannati tajri min tahtihal anhar inna Allah yaf'alu ma yurid Allah hará que quienes crean y actúen rectamente entren en jardines por donde corren ríos en verdad Allah hace lo que quiere man kana yadunnu allan yansurahu allahu fid dunya wal akhirati fal yamdud bisababin ilas samai thummal yakuta fal yanzur thummal yakuta fal yanzur hal yuzhib nakaiduhu ma yagir quien pensaba que Allah no auxiliaría a su mensajero en esta vida ni en la otra y ve ahora frustrada sus esperanzas y ello lo llena de rabia que intente llegar al cielo por algún medio y corte la ayuda de Allah y vea si su plan acaba con lo que lo enfurece y así es como hemos revelado el Corán en claras aleyas y ciertamente Allah guía quien quiere subhan en barriers en الله y afصل بينهم yوم القيام en الله En verdad, el día de la resurrección, Allah juzgará entre los creyentes, los musulmanes, los judíos, los sabeos, los cristianos, los adoradores del fuego y los idólatras. Ciertamente, Allah es testigo de todas las cosas. Ciertamente, los judíos, los judíos, los judíos, los judíos, los judíos, los utíos. árboles, los animales y muchos hombres se postran ante Allah. Pero muchos hombres merecerán su castigo. Y a quien Allah humille, nadie podrá honrarlo. Ciertamente, Allah hace lo que desea. Estos dos grupos, los creyentes y los incrédulos, son adversarios que discuten acerca de su Señor. Quienes rechazan la verdad, vestirán prendas de fuego y se les verterá agua hirviendo sobre sus cabezas. Esta derretirá lo que se halla en el interior de los estómagos, así como la piel. Y serán golpeados con masos de hierro. Cada vez que intenten escapar angustiados, serán devueltos al fuego y se les dirá, sufran el castigo del fuego abrazador. Ciertamente, Allah hará que quienes crean y actúen rectamente, entren en jardines del paraíso, por los cuales corren ríos. Allí vestirán pulseras de oro y perlas, y prendas de seda. Allah los guió en esta vida hacia las buenas palabras. No hay ninguna divinidad verdadera que merezca ser adorado, excepto Allah, y hacia el camino de quien merece toda alabanza. Allah. Quienes rechazan la verdad, desvían a los hombres del camino de Allah, obstaculizan su acceso a la mezquita sagrada de la Meca, la cual hemos establecido para todos los hombres, tanto para quienes residen en sus alrededores, como para quienes la visitan, y pretenden realizar en ella cualquier mala acción, sufrirán un doloroso castigo. Y recuerda cuando indicamos a Abraham, el lugar donde construiría la Kaaba, y le ordenamos. No adores a nadie más que a mí, y purifica la casa de toda idolatría y suciedad, para quienes la circunvalen como acto de adoración, y para quienes allí recen inclinándose y postrándose. Y anuncia a los hombres que deben realizar la peregrinación del Hajj. Vendrán a la Meca respondiendo a tu llamada, a pie o montados sobre flacos camellos, debido al largo viaje, desde cualquier lugar remoto. Para participar de los beneficios que se les ofrecen. E invocar en nombre de Allah, durante unos días señalados, sobre las reces que Allah les ha proveído como animales de sacrificio. Coman, pues, de ellos, y alimenten a los pobres necesitados. Después que completen los ritos obligatorios restantes, que cumplan sus promesas con Allah, acerca de sacrificar un animal, y que circunvalen la antigua casa, la Kaaba, como acto de adoración. Coman, pues, de ellos, y que están en la paz, y que están en la paz, y que están en la paz. Esto es lo que te hemos ordenado Y quien respete lo que Allah ha hecho sagrado Obtendrá una recompensa de Allah en esta vida y en la otra Y les está permitida la carne del ganado Salvo lo que se les ha mencionado con anterioridad Aléjense, pues, de la inmundicia de los ídolos Y absténganse de mentir Y sometanse sinceramente a Allah Sin adorar a nadie más que a Él Y quien adora a otros fuera de Allah Se asemeja a quien cae del cielo Y las aves lo capturan al vuelo O el viento lo arrastra hacia algún lugar desolado Eso es lo que Allah ordena acerca de adorarlo solamente a Él con una fe sincera Y quien respete lo que Allah ha hecho sagrado Tendrá un corazón temeroso Pueden beneficiarse de los animales que vayan a sacrificar durante un tiempo Antes de sacrificarlos en las proximidades de la antigua casa La caza la caza 117. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 118. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المطبتين y a cada comunidad le hemos fijado unos ritos determinados para mencionar el nombre de Allah a la hora de sacrificar el ganado que les ha sido concedido como sustento su Dios es un Dios único sométanse pues sólo a él aceptando el Islam y da las buenas noticias oh Muhammad a quienes obedezcan con humildad esos cuyos corazones sienten temor de Allah cuando su nombre es mencionado esos que son pacientes en adversidad cumplen con el Salat y dan en caridad de lo que les hemos proveído 118. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا هَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا قَيْرِ فَاَذْكُرُوا سْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاهُ فَاِذَا وَجَبَتْ يُنُوبُهَا فَاكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُوْتَرْ كَذَلِكَ سَخْرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ Y el sacrificio del ganado destinado a tal fin es parte de los ritos de Allah en ello tienen beneficios mencionen el nombre de Allah cuando los animales estén dispuestos en fila para ser sacrificados y una vez yazcan muertos sobre sus costados podrán comer de ellos y alimentar al pobre que no pide a pesar de su necesidad y al mendigo así es como hemos sometido los animales de sacrificio a disposición de ustedes para que sean agradecidos la carne y la sangre del animal sacrificado no llegan a Allah lo que le llega es su piedad y han sometido los camellos a disposición de ustedes para que proclamen su grandeza por haberlos guiado y da buenas noticias oh Muhammad a los hombres de bien Ciertamente Allah defiende a los creyentes y no ama a los traidores que rechazan la verdad y no agradecen los bienes que Él les ha concedido Ciertamente Allah defiende a los creyentes y no ama a los traidores que rechazan la verdad y no agradecen los bienes que Él les ha concedido a los creyentes que han sido atacados se les ha concedido permiso para luchar por la injusticia que han sufrido a manos de los idólatras y de quienes rechazan la verdad y ciertamente Allah tiene poder para concederles la victoria sin la necesidad de combatir 119. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيدٌ esos son quienes fueron expulsados injustamente de sus hogares por el solo hecho de decir Allah es nuestro Señor y si Allah no hiciese que unos, los hombres rectos, frenasen a los otros, los injustos se habrían destruido templos, iglesias, sinagogas y mezquitas lugares donde se glorifica mucho el nombre de Allah y Allah ayudará a aquel que defienda su religión ciertamente Allah es fuerte y poderoso si Allah les concediese a esos hombres creyentes y rectos poder sobre la tierra establecerían el salat entregarían el asaque ordenarían el bien y prohibirían el mal y Allah pertenece el final de todos los asuntos Y si te desmienten, oh Muhammad, debes saber que también desmintieron a sus profetas con anterioridad el pueblo del mensajero Noé y los pueblos de Ad y Samud así como los pueblos de los mensajeros Abraham y Lot y los habitantes de Madian y Moisés, asimismo, fue desmentido y dejé que quienes rechazaban la verdad disfrutaran por un tiempo y después los castigué y qué terrible fue mi castigo Y cuantos pueblos destruimos por ser injustos al negar la verdad quedaron reducidos a escombros sus pozos fueron abandonados y sus altas fortalezas no pudieron proteger a sus gentes de nuestro castigo ¿Acaso quienes rechazan la verdad no recorren la tierra y reflexionan sobre el final de esos pueblos que fueron destruidos y aprenden la lección? Más, no son los ojos los que están ciegos sino que son los corazones que encierran los pechos los que no quieren ver la verdad Y quienes rechazan la verdad te piden que te apresures a enviarles el castigo Oh, Muhammad cuando Allah no incumplirá su promesa de enviarle su merecido Y ciertamente un día para Allah es como unos mil años de los que ustedes cuentan Y a cuántos pueblos injustos se les concedí un plazo de tiempo antes de que mi castigo se abatiera sobre ellos y a mí habrán de retornar para ser juzgados Dí a tu pueblo Oh, Muhammad Oh, gentes verdaderamente no soy sino un claro amonestador para ustedes Quienes crean y actúan rectamente recibirán el perdón de Allah y un sustento generoso en el paraíso Y quienes se empeñen en refutar con la falsedad nuestras aleyas desmintiéndolas para evitar que los hombres las sigan serán los habitantes del fuego ¡Muchas audacios! Y todos los mensajeros y profetas que enviamos con anterioridad a ti, oh Muhammad, cuando recitaban la revelación de Allah, el demonio introducía cierta confusión o incertidumbre en sus palabras para evitar que los hombres comprendieran y siguieran lo que les estaba siendo recitado. Mas Allah elimina la confusión y las dudas que el demonio intenta introducir y reafirma con claridad su mensaje. Y Allah es omnisciente y sabio. Y esto sucede para poner a prueba a aquellos cuyos corazones están enfermos de duda e hipocresía y a los duros de corazón que no aceptan la verdad con la confusión que el demonio quiere sembrar. Ciertamente, los injustos que rechazan la verdad se encuentran lejos en su extravío y discrepancia. Y también sucede para que quienes tienen conocimiento de Dios. Y para que quienes tienen conocimiento de la religión, sepan que el Corán es la verdad procedente de tu Señor. Crean en él y tranquilicen con él sus corazones. Y, ciertamente, Allah guía a quienes creen hacia el camino recto. Y quienes rechazan la verdad no dejarán de dudar acerca del Corán hasta que los sorprenda a la hora de su muerte o la hora final. O se abata sobre ellos el castigo de un día asiago. El día de la resurrección. La soberanía pertenecerá solo a Allah. Y él juzgará entre los hombres creyentes e incrédulos. Quienes crean y actúen con rectitud. Habitarán en los jardines de las delicias. El paraíso. Pero quienes rechazan la verdad y desmientan nuestra revelación, tendrán un castigo denigrante. Y quienes emigraron por la causa de Allah y fueron matados o murieron por ella, recibirán una buena provisión en la otra vida. Ciertamente, Allah es el mejor proveedor. Y los hará entrar en un lugar que los satisfará. El paraíso. En verdad, Allah es omnisciente y tolerante. Y así será. Y a quien responda a una ofensa o perjuicio recibido en la misma proporción. Y después vuelva a ser tratado injustamente. Allah lo auxiliará. Ciertamente, Allah es benévolo e indulgente. Así será. Pues Allah es todopoderoso. Y entre las pruebas de su poder está que Allah hace que la noche penetre en el día y el día en la noche. Y Allah oye y ve todas las cosas. Y así será, porque Allah es la única divinidad verdadera. Mientras que lo que los idólatras adoran fuera de él es falso. Y Allah es el excelso y el más grande. ¿Acaso no ves que Allah hace que la lluvia descienda del cielo y la tierra reverdece con ella? Ciertamente, Allah es sutil y está informado de todas las cosas. A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. En verdad, Allah no necesita nada de nadie y es digno de toda alabanza. Y es digno de toda alabanza. ¿Acaso no ves que Allah ha puesto a disposición de ustedes cuanto hay en los cielos y en la tierra? Así como las embarcaciones que navegan por el mar por orden suya y sostiene el cielo para evitar que caiga sobre la tierra a menos que así lo quiera. Ciertamente, Allah es compasivo y misericordioso con los hombres. Y Él es quien les da la vida. Luego, los hará perecer y finalmente los resucitará. Sin embargo, el hombre que rechaza la verdad es ingrato y niega las gracias de su Señor. Y a cada comunidad, hemos fijado unos ritos determinados que debes seguir. No permitas que los idólatras te discutan acerca de lo que te ha sido ordenado sobre tu religión, oh Muhammad, e invítalos a seguir a tu Señor. En verdad, tú estás en el camino recto. Y si discuten contigo, diles, Allah sabe bien lo que hacen. Allah los juzgará el día de la resurrección sobre lo que discrepaban. ¿Acaso no sabes, oh Muhammad, que Allah tiene conocimiento de cuanto hay en los cielos y en la tierra? Todo está escrito en un registro, la tabla protegida. Y ello es fácil para Allah. Más los idólatras adoran fuera de Allah aquello que Él no ha autorizado y sobre lo que no tienen ninguna prueba de su autenticidad. Y los injustos no tendrán quien los auxilie. Y la tabla y la tabla Y si se les recitan a los incrédulos nuestras claras aleyas, notarás desaprobación en sus rostros. A punto están de atacar con violencia a quienes se las recitan. Diles, oh Muhammad. ¿Quieren que les informe de algo que odiarán aún más que escuchar el Corán? Más odiarán el fuego que Allah ha prometido a quienes rechacen la verdad. Y qué pésimo destino. Ya أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. Inna al-lazina tad'auna min du'unillahi len yakhluku zubaban walau yitama'u lah Wa in yaslubhumu zubabu shey'an la yastanqiduuhu minh Daufa al-talibu wal-matulub Gentes, presten atención al ejemplo que se les expone Aquellos a quienes invocan fuera de Allah no pueden crear ni una mosca Aunque se unieran ayudándose entre ellos para lograrlo Y si ella les arrebatara algo, estos no podrían recuperarlo Así de débiles son quien invoca o solicita y quien es invocado o solicitado Han subestimado el poder de Allah Y no lo han valorado como merecía al adorar a otros además de a él Ciertamente, Allah es fuerte y poderoso Allah escoge mensajeros de entre los ángeles y de entre los hombres Para transmitir su mensaje Ciertamente, Allah oye y ve todas las cosas Él sabe lo que hacen y lo que harán después Y todos los asuntos pasados, presentes y futuros relacionados con ellos Y a Allah retornarán todos los asuntos el día de la resurrección Para que él decida sobre ellos Oh creyentes, inclínense y póstrense ante su Señor Adórenlo y actúen con rectitud para que triunfen 111. وجاهدوا في الله حق جهاده 112. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج 113. ملة أبيكم إبراهيم 114. هو سماكم المسلمين من قبل 114. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم 114. وتكونوا شهداء على الناس 114. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 114. واعتصموا بالله هو مولاكم 114. فنعم المولى ونعم النصير 124. ونعم المولى 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 ون testigo de ustedes, y para que ustedes fueran testigos ante los hombres el día de la resurrección de que recibieron el mensaje de Allah. Cumplan, pues, con el Salat, entreguen el asaque, y aférrense a Allah, su protector. ¡Qué excelente protector, y qué excelente auxiliador!